Los creadores de Stranger Things han confirmado que habrá una nueva temporada y la última de dicha serie, donde tendrá como protagonista clave el personaje Will. Han sido los hermanos Duffer, en una entrevista para Evarity, que el arco emocional de Will es lo que unirá a toda la serie. Para muchos, esta noticia los ha tomado por sorpresa, ya que el que él sea el más relevante en la trama debido a su historial en el mundo al revés y su conexión con todo es lo que deja anonadados al público fiel de esta serie. Cabe recordar que esta serie es producida y dirigida por Sean Levy, quien en 2016 recibió el cariño y apoyo no solo de aquellos que les gustó la serie, sino de la prensa especializada que la elogió por su caracterización, ritmo y atmósfera.